Ahí no podría haber vida, pero de repente... ¿Qué diablos hace eso ahí? A 70 grados bajo cero, una gamba, la gamba antártica. ¿Cómo puedo aguantar ese bicho ahí? No llega luz del sol, ¿de qué come? Mira, el tío grande y encima vacía el organasa. ¿Eh, el organasa? ¿Qué pasa? Este tipo de cosas dio lugar a titulares tan maravillosos como este, descubren una gamba de la cárcel a 190 metros bajo el hielo. La vida aguanta lo que le enche. Y para máster de la vida dura, esta maravilla de aquí. El tardígrado, nombre técnico, osito de agua. Este bicharraco lo han llevado a la estación internacional, hasta orbitando la Tierra durante varios días, en el ambiente más hostil y genio que podáis imaginar, el espacio exterior. 200 grados de temperatura bajo cero, bombardeado por radiación ultravioleta, bombardeado por rayos cósmicos, una presión extremadamente baja.